España, te tengo que venir a visitar allá en España para estar ahí, para la jornada de los jóvenes. Y yo espero tu visita. Y es algo muy bonito, esa copa cuando está llena es algo que tenemos una fuerza, esa copa de Dios, esa copa de amor que tiene Él, es algo precioso. Ojalá que todos puedan sentir eso. Claro, estamos llamados a sentir eso y pues son los tiempos. Dicen que estamos en tiempos de que el mundo se va a acabar, ¿no? Pero a mí me parece que el mundo va a tomar un giro y una transformación hacia el amor y que estos momentos de crisis son los mejores momentos para ver las oportunidades entre todos de dar soluciones y que el mejor camino a la final de toda esta crisis va a ser en que necesitamos estar con Dios. Así que no se vayan mis queridos oyentes, ya regresamos. Y qué mejor manera que al regresar, pues sigamos en compañía de Tony. Así que ahora vamos a quedarnos muy tranquilos escuchando la siguiente meditación musical que Tony tiene preparados para nosotros. Mira al cielo y siente fe. Abre el corazón, él está donde tú estés. Porque caminaba sobre el mismo mar y curaba enfermos, pudo a todos perdonar. Al final necesito, mi señor, agua en vino convirtió. No dudes más, no dudes más. Aquí estamos vivos. Ojalá que están disfrutando un poquito de la música. Vamos pues, sigamos un poquito más con la música. Inglés. Hey everybody, how's it going anyway? Don't wish away tomorrow, till you're living life today. Be true to yourself, hold your faith up high. Remember who you are, and never ask him why. Porque caminaba sobre el mismo mar y curaba enfermos, pudo a todos perdonar. Al final resucitó, mi señor, agua en vino convirtió. No dudes más, si sienten un poquito de dolor, no dudes más. Ay, si estás llorando ahora, no dudes más. Si te duele el corazón, no dudes más. No, 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 no dudes más. No, 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 no dudes más. Amén. Radio Vida en Abundancia. Wow. Radio Vida en Abundancia. Tu contacto al cielo. Radio Vida en Abundancia. Una señal para Dios. Una señal para Dios. Wow. Una señal para Dios. Una señal para Dios. Ahora el mundo entero se puede conectar con Radio Vida en Abundancia. Radio Vida en Abundancia. A través de nuestro servicio de Skype punto com. S-K-Y-P-E. Nuestra identificación es V-E-A punto radio. Esta es V-E-A punto radio. V-E-A punto radio. Llámanos vía Skype y escápate con vida. Radio Vida en Abundancia. Cerca de Dios y ahora más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Así es amigos y continuamos aquí en Tú Nosotros y Vida. Y estamos alegres, motivados porque nuestro amigo Tony nos acompaña en este día. Bueno, pero no solo está Tony. No solo está la familia, ¿no? Está la familia de Tony. La familia musical de Tony. Así es. Y bueno, nos acompaña también su hermano José. José, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Estamos aquí. Pues siempre estoy al lado de Tony. Para los que están escuchando ahorita en Centuría, o sea, pues como lo han dicho, pues yo soy las manos de Tony. Porque pues cuando Tony nació, nació sin brazos y un piecito que lo tenía mal. Y nos venimos a los Estados Unidos para que él pudiera caminar. Y o sea, y como eran tantas operaciones, o sea, no se podían ir de regreso mis padres y regresar y volver y regresar. Por eso nos quedamos en los Estados Unidos y Tony caminó a los tres años y pues tanto que ha pasado lo del Papa hace veintidós años. En mil novecientos ochenta y siete. En el ochenta y siete. Y pues, o sea, es increíble. Y o sea, Tony y yo a veces que reflejamos después de un concierto, un evento, pensamos al inicio, esto va a durar dos o tres meses y ahí se acaba. Tres días. Tres días. Solo el momento. Y ahora llevamos veintidós años. Dado la vuelta al mundo. Y cuarenta y dos países. Wow. Wow. Es bastante, ¿no? La trayectoria de Dios nunca acaba. Y esa es la cosa, yo creo que se le entrega al Señor a que verdaderamente, o sea, Tony es un ejemplo tan grande para nosotros. Porque pues yo lo tengo todos los días, yo lo veo todos los días, yo veo como él es, las cosas que él tiene que aguantar y sufrir. Tú y yo no lo sufrimos, o sea, no sabemos lo que es querer un vaso de agua y no poder cogerlo, tal vez, porque él lo hace, lo hace de otra manera, pero o sea, y hay ciertas cosas que nosotros lo hacemos sin pensar. Es cierto. Tony tiene que pensar cómo lo va a hacer o quién se lo puede hacer y, o sea, es vivir de un modo tan diferente a lo que nosotros. Sí, se tiene que buscar otro modo para hacerlo, solo abrir una puerta, alguien muy fácil, solo con la mano, boom, le da vuelta y entra. Sí, es cierto. A veces si está la puerta muy pesada, si tienes que abrirla para adentro es más difícil, si es para, empujando la puerta fácil, pero para adentro a veces si está muy pesada es un poco complicado. La mano solo jala y ya. Pues Tony, fíjate que nos quedamos asombrados, ¿no? ¿Cómo es esto que Dios te ayuda a darte la imaginación para poder caminar y vivir, no? Estábamos viendo un video con Sandra y estábamos viendo que tú manejas. Sí, manejo, tengo mi familia, ya ven que mi hermano ha dicho que me ha ayudado con su mano, pues yo siento que tengo millones de manos que me están ayudando. No tienes dos, tienes un millón, ¿no? ¡Tengo millones! Pero lo más impactante es la automotivación. Así es. Creo que es algo que una persona que tiene sus brazos, sus piernas, muchas veces no lo tiene. Se queja de la vida, dice, no, esto es muy difícil, las cosas no me van a resultar, no soy bueno para esto, va a ser complicado, a todo le ponen limitaciones. Y cuando tu oportunidad de ver el video, no fue ahora, lo que te contaba fuera de estudio, ya hace como unos 3, 4 años, que mi hermano Carlos Iván y mi madre Margarita, que en este momento seguramente están escuchándome en algún sitio de internet en Colombia, trajeron un DVD y empezamos a conocer toda tu historia y nos conmovía tanto el alma que llorábamos de alegría porque nos dabas una gran lección de que sí se puede seguir adelante con la vida, que eso de quejarse, limitarse, ponerle trabas a las cosas, en tu caso no cuadra, no encaja. O sea, hay unos impulsos internos que te llevan a decir, no, me levanto, me supero, tomo mi guitarra, conduzco el carro, doy amor a todo el mundo, recibo también, has recibido también mucho amor. Lo que yo pienso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás ahí sin brazos, vas a llorar, vas a quejarte, vas a decir no, o te vas a levantar a buscar una manera para poder hacerlo. Y es lo que he hecho yo, buscar una manera para hacerlo. Si no hay nadie, lo hago con los dientes, los dedos, los pies, el hombro y la cara, pero busco uno.